Está Daniel Lipovetsky en línea, me dicen que es el presidente de la Comisión de Legislación General. Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Doma lo saluda. Hola, buen día, Julio. ¿Cómo estás? Como bien, gracias. Me sonás a vos joven, así que me tomo atemento de tutearte. Sí, por favor. Bueno, dale. Sabés que está en tus manos el tema, ¿no? De los galgos. Sí, claro. Por supuesto, ya venimos trabajando el tema en conjunto con la Comisión de Legislación Penal, que ya dictaminó esta semana. Hicimos, hace unos meses que venimos trabajando, incluso hicimos varias reuniones que en conjunto eran dos comisiones, donde nos propusimos con el resto de los legisladores escuchar a todas las voces que nos traigan los que están a favor y los que están, digamos, de alguna manera proponiendo otras alternativas. Hicimos dos reuniones, en una venían, digamos, los que están a favor de la prohibición, expusieron realmente con argumentos muy sólidos y luego vinieron los que son los organizadores de la carga, sobre todo, que están involucrados con todo esto, expusieron sus argumentos y después, bueno, se decidió empezar a avanzar con el dictamen. Ya se avanzó la Comisión de Legislación Penal, que dictaminó a favor de la prohibición y ahora pasó mi comisión, que seguramente convocaremos a una reunión de comisión en las próximas semanas para tratar de terminar, de resolver el tema y llevarlo al recinto. Se decía que ayer en la Comisión Conti dejó entrar a Galgueros y no hacía la gente de Proyecto Galgo y quienes bogan hace muchísimo tiempo porque se prohíban las carreras. Úrsula Vargas te saluda. Buen día. ¿Esto fue así, Conti? ¿Llegó a los Galgueros? Mirá, la verdad que si lo hizo es incorrecto. En realidad las reuniones de comisión son de diputados, puede haber público, pero en definitiva justamente para escuchar las voces de la gente que hicimos estas reuniones informativas donde vinieron justamente a exponer cada uno de los sectores. Ahora lo que tenemos que hacer es debatir a los diputados sobre cuál es la posición que realmente es más correcta, supone, digamos, en el caso particular, en mi opinión, creo que tenemos que avanzar a resolver este tema porque, por supuesto, el Congreso está involucrado, ha quedado bastante acreditado en las reuniones de que hay sufrimiento de los perros y, por lo tanto, me parece que la mejor manera es resolverlo como vino votado ya desde el Senado. Pero, por supuesto, que hay otros diputados que creen que es una regulación. Y, como siempre decimos en el Congreso, el Congreso que tiene más votos es el que, digamos, avanza. Hay que ver como quién tiene más votos en las dos posiciones. Pero suponemos que, como fue dada la cosa de la Comisión de Legislación Federal, posiblemente avancemos hacia la previsión. Daniel, buen día. Le quería consultar si hay alguna estadística, algo concreto, de cuánta plata se mueve por año con respecto a las carreras de galgos. Mirá, no tenemos información porque justamente no hay regulación y, por lo tanto, es una actividad que, de alguna manera, no tiene... No sé si darle carácter de ilegal, pero sí, por lo menos, es irregular desde el punto de vista que no hay un control estatal. Entonces, es de ahí que no hay estadística. Pero suponemos que involucra a un sector económico, digamos, involucra a un movimiento económico importante porque está encima de las apuestas y hay lugares donde convoca mucha gente. Disculpe, diputado, de la lotería trucha tampoco hay estadísticas, pero se sabe perfectamente cuánta plata se mueve. O sea, hay cosas que se saben, pero que no están escritas. Creo que no lo quiere decir. Ahí se nos cortó. ¿Me escucha? No, se cortó, se cortó. Bueno, era una pregunta, me parece que es la más importante también. Sí, tenemos que recuperar porque... Se tiene que ver con el maltrato y... Acá está.